No, pará. Chequeé desde Canadá. Vancouver. No, ¿de dónde? Ay, que estará con Michael Bull. Es que yo les dije, cuando yo hice la canción, la que Belén no estaría encontrando, Ferné con Coqui, que es la cortina musical. ¿La encontró? Póngame un pedacito de corte para el mundo. Yo traigo esta canción acá para el mundo, chico. Estamos escuchando a través de la app Spulso FM 95.1 y estamos transmitiendo también en arroba Coqui Ramírez, el Instagram de Coqui Ramírez. Si nos quieren seguir a Mavi y la Cobara, la buscan así, Mavi y la Cobara. Un temiano al aire es el día. Hasta Luis Bruno baila la canción. Se tocan los pechos luego. De Córdoba para el mundo. Canadá. Canadá, Barcelona. Bueno, mucho. Capital Federal, como siempre en presente, nos dicen por acá, a través del WhatsApp, 351-859-0858. 351-859-0858. Tenemos la aplicación para cualquier plataforma, Android, App Store, donde tú quieras. Sí, lo buscas como Pulso FM 95.1, el logo que tiene el fondo negro, colores amarillos y rojos. Es la única. Y ahora aparte la tenemos para iPhone y para Android, para todo. Para todo. Estamos como queremos. Fernet y Coqui. Bueno, van llegando a los veías de cómo va cambiando el tema de diferentes rubros con este tema de la pandemia, cómo vamos a salir de esto. Y uno de los más preocupantes es el tema del teatro. Carlos Rottenberg habló con los medios y evaluó distintas posibilidades. Es uno de los referentes del teatro. Marcó mucho la carrera también de Mirta Legrana en la televisión, como productor. Y delimitó, ¿cierto? Como un papel principal de cómo sería el nuevo teatro. Pero se estuvo barajando y también a través de las redes sociales y WhatsApp un formato, por ejemplo, que esté los actores en el medio, vidrio alrededor y dos cápsulas. O sea, serían como capsulitas separadas con una pared, no sé de qué formato, pero dos y unas. Claro, el público alrededor en una forma de círculo, el escenario en el medio y todo separado por vidrio. Y todo como las butacas. Claro, no, te sentás ahí y vas separado con diferentes cubículos. O sea, te sentás y así mismo estás separada. No, me hace acordar un poco ese juego. ¿Se acuerdan ese juego que hay en los parques de diversiones donde hay como jaulitas individuales que se sentas y después se parás y después empiezas a girar? Una cosa medio así, ¿no? Es como un whisky, me parece. Es parecido ponerlo. Lo que va a volver y que se está pensando también seriamente es el tema del autocine. Ah, también. Ay, eso me encantaba. En un país, no quiero mentir, capaz que Dinamarca vi que ya están poniendo en práctica los recitales con los autos. Yo quiero hacerlo, ya te lo digo. Es una buena solución, ¿no? Sí, coqui íntimo, ¿sabes? Viene el auto dándole matraca. No, lo conectás al sonido de consola, digamos, de lo que va a salir y lo negro. Lo conectás directamente con los parlandes en el auto. Escúchame, estuve viendo ahí la posibilidad, de hecho mostraron ayer, no sé, lo vi en redes, perdón, una cabina que antes de ingresar al teatro es una cabina donde hay rayos ultravioletas, si no me equivoco, que son rayos especiales donde vos girás como cuando vas en un aeropuerto de Estados Unidos que te saca la radio. Yo lo vi en la red social de Pardo Producciones. Sí, exactamente. Que la van a instalar, que se están usando mucho. Sí, sí, que es una de las preocupaciones del ámbito del teatro, también la higiene y la manera de cómo se puede subsanar ese tema. Entonces están en Infobae, están usando eso en el ingreso de los periodistas, es una cápsula donde vos entras y te salta un flash. Se desinfectan como un bicho. Claro, claro, y ahí quedas desinfectado y pasas, te deben quedar unos segundos. Hay un robot argentino que funciona de esta manera para que vos lo envíes directamente a una sala previa a que vos ingreses. Aquí en el estudio, por ejemplo. Vienen todos los rincones y se desinfectan con esa luz especial que trabaja a un nivel que mata a todos. Vamos a tener que andar bien pronto con un vacuna y un Skype y empezar a rociarnos todo. Y algunos teatros como el Multiteatro en Buenos Aires están haciendo transmisiones o registros de obras teatrales que han quedado en video. Está genial. Y nos suben a un streaming con obras que han sido consagradas, algunas muy populares, que lo pueden ver en vivo y en directo por YouTube. Claro, un registro de teatro. Claro. Esto yo creo que a futuro se va a venir mucho, poder ver obras de teatro a través de... En este momento hay plataformas de streaming donde puedes ver obras de teatro. Lo que pasa es que algunas no están bien grabadas los sonidos. Entonces es un poco raro. Pero si uno empieza ya a hacer obras de teatro pensando en la posibilidad de transmitirlas después en plataformas de streaming, ya lo grabás con buen contenido. No, les cuento que con Domínguez estábamos planificando ahí un showcito de Coqui en el estudio, pantallas que tiene. HD, contenidos, ideas, no sé. Sí, hay que hacer un showcito desde el estudio a dos cámaras con las pantallas LED divinas que tiene la productora. Y que la gente lo vea en su casa, lo disfrute como si estuviese ahí. El tema de que es la industria del teatro, cómo lo monetizan, esa es la gran pregunta. Porque los actores ahora tienen... Puede haber oficiantes. Claro, claro. Oficiantes que ponen su logo. Hablo en general cuál es la, digamos, la inquietud del ámbito artístico para monetizar las transmisiones y demás. Incluso también se armó una polémica en estos días con la Asociación Argentina de Actores que no deja trabajar a ciertos actores que pueden tener participaciones en programas en vivo. No lo puedo creer. Polémica en el hogar. Por favor, hablemos rápido de eso antes que se termine el programa. ¿Cómo puede ser que Waldo Navia no se pueda presentar a polémica en el bar a ser sus personajes? Si está todo en la mesa del bar sentada. Bueno, actores no lo dejan. Claro, porque dicen que no es un rubro esencial. No está dentro del rubro esencial. Está, está. El pantino era, te podés sentar vestido de Waldo y contar chistes igual. Claro, en sí. Porque no lo podría venir a la radio entonces a ser mi personaje. Tendría que entrar eso, porque está agremiado, lo dirige Alejandra Darín, la hermana de Ricardo, donde dice que al no ser un rubro esencial no se puede trabajar de actor. Pero yo creo que va... ¿Cómo hace, por ejemplo, Christian Bazán que tiene a La Bicha en su programa Tremendo Show? ¿La Bicha va a ser un voto? Sí, totalmente. A mí que me venga a prohibir la Darín que no me vaya al estudio. Hay que ver cómo, porque hay diferentes rubros. Yo no sé, cuando estás agremiado a la Asociación Argentina de Actores, no te habilitan a trabajar porque no es un rubro esencial. Y esa es la polémica que se generó. Lo disparó Jay Mamón. América está presionando para tener ciertas habilitaciones que los permitan a los actores ir a los canales. Sí, sí, perdónenme, pero con todo respeto. Porque la gente, el rating está marcando que la gente ya se hartó de la infodemia, que es el exceso de información sobre el coronavirus, y quieren ver entretenimiento. Incluso los programas de entretenimiento están teniendo más rating que los programas informativos. Ah, pero después el veterinario en el Bailando y Waldo no puede ir a hacer su personaje, la polémica. Yo no lo puedo creer. Vi lo de Waldo y me llamó poderosamente la atención. Bueno, Martino estaba como loco. Es una de las razones también por las que todavía no arranca el programa de Marcelo Apinelli. Claro, pero Waldo está en su casa, pobre, disfrazándose, usando la ropa de sus hijos, su mujer, dice. Él decía ayer que justamente hizo un número desde su casa y los actores no funcionamos en casa, dice. Claro. La gente del humor es muy complicado manejarse de esa manera. Yo no entiendo por qué no puede estar aquí. Ese enojo que tenés vos se lo marcaron al aire y tuvo mucha repercusión. Y bueno, y ahora parece que esta semana, según decidió que ayer en Polémica en el Bar, iba a haber algún tipo de respuesta, alguna luz que dejen que los actores vayan a la jornada. Una de las ficciones que se estaban grabando, que era una de las únicas ficciones que se estaban grabando en este momento en Argentina, que es Separadas, también hay un contacto diferente. Porque vos de repente, en Polémica en el Bar, estás en un programa... Pero está contemplado todo por la Asociación Argentina de Actores. Entonces, eso es lo que hace... No, pero en algunos casos son más claros que otros. Este es el tema, que la Asociación Argentina de Actores engloba todo y no va por algunos detalles que pueden, digamos, amparar y ciertas libertades como ser un actor panelista. Por ejemplo, mañana habilitan los bares donde viste que puede haber separación entre la gente, que se pueden sentar. O sea, ¿quién me va a prohibir a mí que yo agarre mi auto y vaya a cantar a ese bar? Con distancia. ¿Por qué no puedo ir a cantar a ese bar? Mañana podemos ir al bar. Boluda, vamos. Está dando ejemplo, bueno. Pero claro, tienen que contemplar, porque la gente necesita laburar y facturar. Y, a ver, yo veo gente pelotudeando en la calle con todo respeto y decir... No, pero es un dato de la realidad, sí. Yo le otra vez dije esa palabra. Se organiza y toma conciencia y aporta su, digamos, su consideración baja al barca. Y abre un paraguay, porque, viste, en medio de la pandemia todo mezcla todo. No estamos diciendo que la gente que sale a laburar está pelotudeando. No, no, no. Gente que aprovecha ir a comprar y va más de tres, cuatro cuadras y aprovecha para tomar aire. De eso estamos hablando, de la gente que no está habilitada y que sale lo mismo. Y no estamos mezclando en esa categorización de pelotudos a la gente que no respeta las normas. El pelotudo del año se va a empezar a elegir en televisión. Pero es la polémica que está y que abre ciertas variantes para ver qué se hace o qué no se puede hacer y qué sí con el tema del coronavirus. Bueno, habrá que agarrar el auto, volver a encerrarse a casa y nos veremos mañana. Sí. Como todos los días está aquí en internet con... Vamos con mucho para pensar. Dios mío. No, no, faltan dos minutos. ¿Usted se quiere retirar antes de su trabajo? No, no, vamos. Listo, pero la gente la está viendo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Con todos los chicos en casa. Hablé con la Asociación Argentina de Actores y no me dejan actuar. Me voy a la mía. Gente. Oh, yo no me quiero desear. Carlos, pero listo. ¿Pero qué es esto? ¿Tienes que darte? Yo te voy a la mía. Vamos a entregar, vamos a entregar a tiempo. Gente, lo vemos a Luis Bruno. ¿Está listo? ¿Dónde anda? Sí, está Carlita Doliani también lista para hacer el Club de los Enroscados. Bueno, queremos decirles que con todo el cariño y amor del mundo queremos transmitirles buena vibra y buena energía desde aquí de Estarones con Coqui para el mundo. Mañana, este otro día, nos vemos aquí a las 14 horas junto a Mavi Lacobar, el señor Demian Díaz, la señorita Belén González en los controles. Ha sido un placer. Y Marisa y Jorge, por supuesto. Nos vemos mañana en miércoles, los queremos mucho, fuerza, fuerza, que esto sigue, vamos.